Antes de que usted naciera, Dios planeó este momento en su vida. No es un accidente que usted esté escuchando este audiolibro. Dios ansía que usted descubra la vida para la cual Él lo creó que viviera, aquí en la tierra y para siempre en la eternidad. Día número 27. Venciendo la tentación. Estamos en el propósito número 3. Usted fue creado para ser como Cristo. En segunda de Timoteo 2.22 dice, Córrete de cualquier cosa que te dé malos pensamientos, pero apégate a cualquier cosa que te haga querer hacer lo correcto. Siempre hay una salida. Puede que a veces sienta que una tentación es demasiado poderosa para resistirla, pero eso es una mentira del enemigo. Dios ha prometido que nunca permitirá que algo venga sobre usted mayor que lo que Él pone dentro de usted para manejarlo. Él no permitirá ninguna tentación que no pueda vencer. Primera de Corintios 10.13 dice, Recuerden que las tentaciones que vienen a sus vidas no son diferentes de las que otros experimentan. Y Dios es fiel. Él no dejará que la tentación sea tan fuerte que no pueda resistirla. Cuando sean tentados, Él les mostrará la salida para que no se dejen llevar por ella. 4 tópicos para vencer la tentación Tópico número 1. Reoriente su atención a otra cosa Quizá lo sorprenda, pero en ninguna parte de la Biblia se nos dice que resistamos la tentación. Se nos dice resistamos al diablo, pero eso es algo muy diferente. Más bien, se nos aconseja que reorientemos nuestra atención porque resistir un pensamiento no es algo que produce buenos resultados. Eso solo intensifica su concentración en la cosa equivocada y hace su atracción más fuerte. Permítame explicarle. Cada vez que trata de bloquear un pensamiento para mantenerlo fuera de su mente, lo mete más profundo en su mente. Al resistirlo, lo que hace es fortalecerlo. Esto es especialmente verdadero con la tentación. No derrota la tentación al luchar contra el sentimiento que le produce. Cuanto más luche contra el sentimiento, más lo consumirá y lo controlará. Lo fortalece cada vez que piensa en él. Puesto que la tentación siempre empieza con un pensamiento, la manera más rápida de neutralizar su atracción es dirigir su atención a otra cosa. No luche con el pensamiento, solo cambie de canal en su mente, como lo hace con la televisión, y ponga su interés en otra idea. Este es el primer paso para vencer la tentación. La batalla contra el pecado se pierde o se gana es en su mente. Lo que capte su atención lo hará su cautivo. Por eso es que Job dijo, He hecho un pacto con mis ojos de no mirar nunca a una joven con lujuria. Y David oró, No me dejes que le ponga atención a lo que no sirve. ¿Ha visto alguna vez un comercial de comida y repentinamente se ha sentido con hambre? ¿O ha oído alguna vez a alguien toser e inmediatamente sintió ganas de aclararse la garganta? ¿Ha visto alguna vez a alguien dar un gran bostezo y sintió el impulso de bostezar también? Ese es el poder de la sugestión. Nos movemos naturalmente hacia lo que concentramos nuestra atención. Cuanto más piense en algo, más fuerte se aferrará de usted. Por eso es que repetir, Tengo que dejar de comer demasiado o dejar de fumar o dejar de imaginarme cosas malas, es una estrategia que no sirve de nada. Lo mantiene concentrado en eso, en eso que no quiere. Es como decir, Nunca voy a hacer lo que mi madre hizo. Y está programándose al repetirlo y una otra vez para hacerlo. La mayoría de las dietas no funcionan porque lo mantienen pensando en la comida todo el tiempo. Así garantizando que siempre estará hambriento. El primer paso de la tentación es cautivar su atención. Lo que capta su atención estimula sus emociones. Cuanto más se concentre y no quiero hacer esto, más fuertemente será atraído a su rec. Ignorar la tentación es mucho más efectivo que luchar contra ella. Una vez que su mente está en otra cosa, la tentación pierde totalmente su poder. Así que cuando la tentación quiera conversar con usted, no pelee con ella, simplemente córtela. Algunas veces esto significaba abandonar físicamente una situación tentadora. Levántese y lárguese de allí. Levántese y apague la televisión. O lárguese del grupo que está contando cosas negativas o malas o chismes. Para evitar que las avispas le piquen, manténgase alejado de ellas. Haga lo que sea necesario para poner su atención en otra cosa. Espiritualmente, su mente es el órgano más vulnerable. Para reducir la tentación, mantenga su mente ocupada con la palabra de Dios y con otros buenos pensamientos. Usted derrota los malos pensamientos al pensar en algo mejor. Este es el principio del desplazamiento. Vence el mal con el bien. Satanás no puede captar su atención cuando su mente está preocupada con algo diferente. Por eso es que la Biblia repetidamente nos dice que mantengamos nuestra mente enfocada en algo. Fijen sus pensamientos en Jesús. Siempre piensen en Jesús. Llenen sus mentes con las cosas que son buenas y que se merecen alabanza. Cosas que son verdaderas, nobles, correctas, puras, encantadoras y honorables. Si está en una situación dura acerca de vencer la tentación, tiene que manejar su mente y tener cuidado de lo que recibe de los medios masivos de comunicación. El hombre más sabio que jamás vivió advirtió, Esto requiere practicarlo por el resto de su vida, pero con la ayuda del Espíritu Santo puede reprogramar su manera de pensar. Tópico número 2 Revele su lucha a un amigo íntegro o a un grupo de apoyo No tiene que decírselo a todo el mundo, pero necesita al menos una persona con la que pueda compartir abiertamente sus luchas. La Biblia dice Estarás mejor si tienes un amigo que si estás completamente solo. Si caes, tu amigo te ayudará a levantarte. Pero si caes sin tener un amigo cerca, estarás realmente en problemas. Déjeme ser claro. Si está perdiendo la batalla contra un persistente mal hábito, una adicción o una tentación y está atascado en el círculo vicioso de buenas intenciones, fracaso, culpabilidad, buenas intenciones, fracaso, culpabilidad, buenas intenciones, fracaso, culpabilidad, no podrá mejorarse por sí solo. Necesita la ayuda de otras personas. Algunas tentaciones son vencidas solamente con la ayuda de un amigo que ore por usted, que le dé aliento y al que usted inclusive pueda rendir cuentas. El plan de Dios para su crecimiento y su liberación incluye a otros cristianos. La comunión auténtica y genuina es el antídoto de su lucha solitaria contra esos pecados que no se quieren mover. Dios dice que esta es la única manera que va a ser libre. La Biblia dice Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. ¿Quiere deberás ser sanado de esa tentación persistente que lo vence repetidamente? La solución que Dios da es clara. No la reprima, confiésela. No la esconda, revélela. La revelación de su emoción es la iniciación de su sanación. Ocultar su herida solamente la intensifica. Los problemas crecen en la oscuridad y se hacen más grandes y más grandes. Pero cuando son expuestos a la luz de la verdad, se encogen. Cuantos menos secretos tenga, menos enfermo se sentirá. Así que quítese su máscara. Deje de pretender que es perfecto y camine hacia la libertad. El enemigo quiere que piense que su pecado y su tentación son tan únicos a usted que tiene que mantenerlos en secreto. La verdad es que todos estamos en la misma batalla. Todos luchamos con las mismas tentaciones y todos, como dice la Biblia, hemos pecado. Millones han sentido lo que usted está sintiendo y se han enfrentado con las mismas luchas que usted enfrenta ahora. La razón por la que escondemos nuestros defectos es el orgullo. Queremos que otros piensen que lo tenemos todo bajo control. Y la verdad es que cualquier cosa de la que no pueda hablar ya está fuera de control en su vida. Sus problemas financieros, su matrimonio, sus hijos, sus pensamientos, su sexualidad, sus hábitos secretos o cualquier otra cosa. Si pudiera manejarlos por sí solo, ya lo hubiera hecho. Pero no puede. La fuerza de voluntad y las resoluciones personales no son suficientes. Algunos problemas están demasiado arraigados, son demasiado habituales y son demasiado grandes para que los resuelva por su cuenta. Necesita un grupo o un amigo al que usted se hace responsable para que lo anime, lo apoye, ore por usted, lo ame incondicionalmente y al que usted le dé cuentas. Y después, usted puede hacer lo mismo por ellos, ayudarnos también. Siempre que alguien me dice en confianza, nunca le he dicho a nadie esto hasta ahora, me pongo emocionado por esa persona porque sé que está a punto de experimentar un gran alivio y una gran liberación. La válvula de presión va a ser abierta y por primera vez va a haber un rayo de esperanza para su futuro. Esto siempre ocurre. Si hacemos lo que Dios nos dice al admitir nuestras luchas a un amigo con integridad, eso es lo que ocurre. Permítame hacerle una pregunta difícil. ¿Qué es lo que está pretendiendo que no es un problema en su vida? ¿De qué tiene miedo a hablar? No lo va a resolver por sí solo. Sí, requiere humildad admitir nuestras debilidades a otros. Pero la falta de humildad es exactamente lo que le está impidiendo mejorarse. La Biblia dice, Dios se opone al orgulloso, pero muestra favor al humilde, así que humíllense ante Dios. Tópico número 3 Resista al diablo Después que nos hemos humillado y nos hemos sometido a Dios, se nos dice que desafiemos al diablo. El resto de Santiago 4.7 dice, resistan al diablo y él huirá de ustedes. No nos resignamos pasivamente a sus ataques, tenemos que contraatacar. El Nuevo Testamento describe frecuentemente la vida cristiana como una batalla espiritual contra fuerzas malignas y usa términos como pelear, conquistar, luchar y vencer. Frecuentemente los cristianos son comparados a soldados sirviendo en territorio enemigo. ¿Cómo podemos resistir al diablo? Pablo nos dice, pónganse la salvación como casco y tomen la espada del espíritu, la cual es la palabra de Dios. El primer paso es aceptar la salvación de Dios. No será capaz de decirle no al diablo si no le ha dicho sí a Cristo y le ha obedecido y ha cumplido su plan de salvación. Sin Cristo está indefenso contra el diablo, pero con el casco de la salvación nuestras mentes son protegidas por Dios. Recuerde esto, si usted es un creyente, Satanás no puede forzarlo a hacer nada, solo le puede sugerir. Segundo, tiene que usar la palabra de Dios como su arma contra Satanás. Jesús modeló esto cuando fue tentado en el desierto. Cada vez que Satanás sugería una tentación, Jesús respondía citando las escrituras. Él no orgulló con Satanás. Él no dijo, no tengo hambre, cuando Satanás le tentó a que usara su poder para satisfacer una necesidad personal. Él simplemente citó las escrituras que había memorizado. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Hay poder en la palabra de Dios y Satanás le tiene miedo a ella. Jamás trate de argüir con el diablo. Él puede argüir mejor que usted ya que ha tenido miles de años para practicarlo. No puede defenderse contra Satanás con lógica o con su opinión, pero puede usar el arma que lo hace temblar, la verdad de Dios. Por eso es que memorizarse las escrituras es absolutamente esencial para vencer la tentación. Tiene acceso instantáneo a ella cuando es tentado. Como Jesús, tiene la verdad guardada en su corazón, lista para ser recordada. Si no tiene ningún versículo de la Biblia memorizado, no tiene balas en su pistola. Lo reto a que se memorice un versículo por semana por el resto de su vida. Imagínense cuánto más fuerte será. Tópico número 4. Reconozca su vulnerabilidad. Dios nos advierte que nunca seamos saltaneros y que nos sintamos muy seguros de nosotros mismos. Estas son actitudes que resultarán en desastre. Jeremías dijo, El corazón es más engañoso que todo y no tiene cura. Esto significa que somos buenos a engañarnos a nosotros mismos. Puesto que, en las circunstancias apropiadas, cualquiera es capaz de cualquier pecado, nunca debemos de bajar la guardia y pensar que estamos fuera del alcance de la tentación. No se pongan un descuido en situaciones tentadoras. Evítelas. Recuerde que es más fácil mantenerse alejado de la tentación que salirse de ella. La Biblia dice, No sean tan ingenuos ni se sientan tan seguros de ustedes mismos. Ustedes no están exentos. Podrían irse de boca tan fácilmente como cualquier otro. Olvídense de fiarse en uno mismo. Es inútil. Cultiven la confianza en Dios. La pregunta para considerar el día de hoy es, ¿A quién le podría pedir que sea mi compañero espiritual para que ore por mí para ayudarme a vencer una tentación persistente? Traducido por Marie Arias